Presiona Comachi, va a buscar Comachi, llega Castro, Lamas, dejando para Cardacho, lo frena con infracción, ahora Santiago Paiva. Amonestado Paiva Andanubio. 48, se viene defensor Méndez, se engancha el 10, Méndez el centro cabezazo, gol. Gol, Milán, gol de defensor, Facundo Milán en el cierre, ya jugando tiempo adicional en el parque Rodó, se empata el partido, defensor y Danubio, están uno a uno, Facundo Milán el gol. Y los cambios, los cambios de Leo Ramos, los cambios de Gregorio Pérez, el gol de Mederos y el gol del juvenil Milán, que se elevó y le ganó por arriba, como en algún momento del partido le había ganado también Coelho a la defensa. Ahí está la reacción de Cardacho, pero la falta es muy clara. Por parte de Paiva, la amarilla bien exhibida, la asistencia del Navarro y el centro que llegará. Un gran cabezazo parietal derecho para el delantero juvenil, una joyita que tiene defensor y que conecta de esta manera para darle un empate valiosísimo en todo punto de vista, no por el resultado en sí, pero además desde el punto de vista anímico.